Nuestras noticias presenta 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 en el régimen simplificado o en el nuevo régimen que crearon ahora el régimen de confianza en el RIF que son, en teoría debería ser algo muy fácil de pagar tus impuestos y a lo mejor sí, a lo mejor tienen razón nuestros legisladores y nuestras autoridades tributarias en donde el cálculo de los impuestos es muy sencillo en este régimen ya sea el régimen de incorporación fiscal o el régimen simplificado y de confianza el cálculo del impuesto más no todo lo que implica ser un contribuyente, ahí es donde yo creo que la autoridad nos está quedando a deber ¿qué significa eso? el ser un contribuyente, pues tenemos que estar al tanto de lo que es la ley del impuesto sobre la renta de lo que es la ley del IVA si vendemos algunos productos nos aplica la ley del IEPS, Impuesto Especial sobre Productos Especiales, es decir, sobre la gasolina sobre el alcohol, la cerveza, el vino licores pasteles, chocolates todos los que tienen alto contenido de carbohidratos esas también les aplica la ley del IEPS, entonces las tenditas que venden cerveza y que venden pingüinos pues les aplica el IEPS que venden chocolates y cosas en ese sentido, les aplica el IEPS entonces, sí, el régimen simplificado que está surgiendo o que surgió a partir de este año pues es para el ISR pero no para las demás leyes entonces aquí es donde empieza a existir esta discrepancia entre la facilidad que nos dicen la autoridad que es cumplir con nuestras obligaciones y lo difícil que es cumplir con esas obligaciones en cuanto a la parte de la operación diaria de nuestro negocio de nuestros trámites entonces les decía yo el viernes pasado platicando con un amigo que tiene muchos años que audita empresas grandes con capacidad económica él por lo general no trabaja con pequeños negocios él más bien son empresas que se dictaminan que solicitan devoluciones de IVA y todo y me dice es que no puedo creer lo que nos están haciendo ahora dice tengo empresas ahorita que no pueden facturar o que tienen problemas en este procedimiento que implica emitir comprobantes fiscales o las facturas o los FDI entonces así es la ley cambió hubo adecuaciones a la ley ahora el primero a partir del primero de enero pero algunas de esas adecuaciones pues salieron en la miscelánea del 27 de diciembre entonces imagínense que el 27 de diciembre la ley dice cómo se van a hacer las cosas que van a entrar en vigor el primero de enero la autoridad hizo cerró el portal el 31 de diciembre durante unas horas lo volvió a abrir a partir del primero de diciembre sin embargo si ahorita nosotros queremos emitir un comprobante fiscal conforme a las nuevas reglas que es el comprobante fiscal 4.0 nos vamos a topar con que tiene errores en el cálculo de las retenciones tiene errores en algunas cosas ya lo están arreglando espero que este fin de semana ya lo hayan arreglado por completo en ese sentido pero pues es increíble es increíble que para cumplir con cosas sencillas pues tenemos que ser especialistas pero lo más increíble es que la autoridad nos indica que pues eso aplica tanto para el pequeño pequeño empresario como para la empresa macro que tiene sucursales en todo el país y que tiene un ejército de empleados fiscalistas contadores y todo o sea hay reglas como la emisión de un comprobante que aplica para todos hay reglas como la elaboración de una nómina el timbrar el timbrar la nómina de nuestros trabajadores que aplica para todos yo ahorita estoy muy preocupado por la cuestión de que si por ejemplo no timbramos algunos comprobantes de nómina en su momento porque somos un pequeño negocio que se me hizo fácil que yo lo pagaba me llegaba el pago del seguro yo le daba el dinero en efectivo me llegaba la liquidación del seguro la pagaba pero nunca le timbré sus comprobantes de nómina al empleado porque pues soy un pequeño comprobante que a mí me dijeron que no necesitaba un contador entonces resulta que ahora todos esas comprobantes que no se emitieron puedo tener problemas puedo tener multas si los quiero emitir ahorita ya no son deducibles entonces pues sí estamos preocupados por toda esta serie de de pasos que nos piden para poder timbrar o para poder elaborar este o cumplir con nuestras obligaciones vamos a dejarlo así ¿no? entonces yo les voy a seguir insistiendo aunque hoy quiero hablar de los servidores en la nube del emprendimiento de cómo empezamos una empresa en base a la tecnología pero no puedo dejar de decirles ya hicieron su factura global ya hicieron su factura de público en general ahora hay multas que van del 5 al 10% por el valor de la factura si se cancela mal si se cancela fuera de tiempo si se emite la factura fuera de tiempo qué significa esto pues que por ejemplo ahora tenemos 24 días para elaborar 24 horas perdón para elaborar la factura del público en general pero me voy a detener un poquito ¿qué es una factura para el público en general? pues es la factura por las ventas que hicimos por los ingresos que tuvimos que nadie nos pidió factura es decir yo tengo una tiendita tengo ventas pero nadie me pide factura ¿sí? y estoy hablando de una tiendita aunque sea el puesto de la esquina o la señora de las gorditas que está aquí en la esquina nadie le pide factura ¿sí? bueno pues ella está obligada a emitir una factura por las ventas globales se llama se me llaman las ventas globales cuando no son las ventas que le hicimos a una persona en específico entonces tiene 24 horas para hacer esa factura a partir de que pues ya sea que haga la factura de manera diaria de manera semanal es decir las ventas de la semana pues tiene que el lunes tiene que hacer la factura o las ventas del mes pues el día primero ahí tenemos en algunos casos tenemos 24 horas pero en algunos casos como en el régimen nuevo tenemos este los primeros 5 días hábiles para hacer esa factura ¿por qué quiere SAT hacer todo esto? ahora vámonos un poquito más allá ¿qué está buscando el SAT? el SAT está buscando que todo esté hecho inclusive en ese horario y en esos días de tolerancia porque el SAT lo que quiere es calcularnos los impuestos automáticamente quiere que cuando nosotros entremos a la plataforma del SAT ya aparezca ahí tuviste estos ingresos tuviste estos gastos y tienes que pagar tanto pero yo creo que que está exagerando el SAT en esa situación porque no es necesario al final de cuentas todos sabemos sumar y restar y si nos ponen las reglas de lo que debemos de sumar y lo que debemos de restar podemos hacer el cálculo entonces el SAT quiere que hacer todo tan automático como si todos los contribuyentes fuéramos las personas más cumplidas del mundo y cuando me refiero a más cumplidas no es a que no paguemos los impuestos sino las más cumplidas y las más ordenadas y que tuviéramos la capacidad y el tiempo de sobra para todos los días hacer nuestra factura para todos los días timbrar los recibos de nómina de la semana que corresponden estar verificando los depósitos a quien quien me pagó y emitirle un comprobante inmediatamente que me pagó para que lo pueda el SAT considerar dentro del mes o sea el SAT está poniendo como si fuéramos todos tuviéramos el mejor equipo del mundo tuviéramos todo el personal disponible a nuestra disposición para estar revisando y cumpliendo con todas las reglas entonces ahora resulta que el empresario pues tiene que dedicar mucho más tiempo a ver que se cumplen las reglas que pone el SAT que el que podría dedicar a hacer un cálculo si no existieran esas reglas entonces yo creo que ojalá nos escuchen ojalá un día si no es en esta administración en la que sigue si no son estos nuestros diputados logren convencer a las autoridades tributarias de que está mal de que no pueden hacer todo tan automático y tan sistematizado inclusive en Estados Unidos primer potencia comercial bueno ya se está peleando con China por esos lugares ni siquiera ya te obligan a tantas cosas allá tú les llevas el estado de cuenta del banco y dices mira estos son mis gastos deducibles y punto y no falta el que me va a decir sí pero es que allá la gente hace lo que debe de hacer no allá también hay defraudación fiscal y también hay gente que mete otras cosas el problema es que allá se aplican las leyes si encuentran que alguien no lo está haciendo correctamente pues tiene sanciones cosa que pues aquí no está vamos a un cortito seguimos desahogándonos de esto y para hablar de otro tema menos menos agobiante gracias mientras comparto aquí empecé a compartir pero creo que me falta quienes me están escuchando ya saben que estamos en el en las redes sociales pueden hacer alguna pregunta si alguien tiene alguna duda con toda confianza pueden hacerlo a través de de la página de solo negocio radio lo pueden hacer a través de la página del 1300 AM y pues a través de la página de CONAF y también estamos este compartiéndolo los invito a que le den like a la página de CONAF donde estamos poniendo notas fiscales constantemente para estarles recordando para estarles recordando algún cumplimiento que debemos de hacer algún algún trámite que se va a vencer o algo así entonces nosotros estamos también el hecho de que nos esté siguiendo ahí pues a lo mejor te va a ayudar si tienes algún negocio para poder cumplir con todas las obligaciones que tienes que hacer entonces los invito a que le den like a la página si nos escuchas y que nos sigas tanto la página de CONAF ahí me puedes encontrar si tienes alguna duda si quieres hacer alguna pregunta no nada más durante el horario del programa puede ser en cualquier momento con gusto yo los puedo normalmente yo estoy monitoreando esas páginas y les puedo ayudar así que pues con toda confianza voy a cambiar listo ya estamos al aire buenas tardes mi nombre es Guillermo Soria y como todos los lunes estamos transmitiendo solo negocio radio a través del 1300 AM radio mexicana y a través de las redes sociales estoy hablando ahorita de la cuestión de que como empresarios debemos de cumplir pero cada vez el cumplir con nuestras obligaciones tributarias es más difícil les platicaba ahorita que la autoridad dice que calcular los impuestos es muy fácil tan es así que sacaron un régimen que se llama régimen simplificado y de confianza en donde el cálculo del impuesto sobre la renta es muy fácil efectivamente es muy fácil sin embargo generar las facturas cancelar las facturas hacer los recibos de nómina hacer el cálculo del impuesto al valor agregado hacer el cálculo del jebs todo eso no es fácil entonces pues si es fácil para el 10% de todo lo que tenemos que hacer como obligación como empresario entonces pues eso nos hace o nos dificulta nuestra tarea realmente no están facilitando las cosas están complicándolas en esta en estos últimos dos años se han complicado más cumplir con todo con todas nuestras obligaciones entonces les voy a dar unos tips y los invito quienes me están escuchando a través de en la página de CONAFY así la pueden encontrar en las redes sociales en Facebook CONAFY es CONAFY Ciudad Juárez o inclusive la página de subrestaurante Ciudad Juárez que es una página donde nos estamos manejamos sistemas para los restaurantes pero también manejamos tips fiscales y todo en esas páginas vamos a estar subiendo cápsulas o tips fiscales pero que tienen que ver con el momento es decir sabes que hoy se vence el pago de impuestos hoy tienes que hacer tu se te acaba el plazo para generar los reps etcétera que es uno de los tips que les decía ahora nosotros tuvimos hasta el día 5 del mes de febrero para emitir los comprobantes de pago de todo el mes de enero antes teníamos 10 días para hacerlo es decir todo lo que te pagaron en el mes tú tienes que generar un comprobante fiscal de que recibiste ese pago cuando es a crédito y antes nos daban 10 días para hacerlo nos lo disminuyeron a 5 días entonces pues eso está triste porque mucha gente no se dio cuenta de esa disminución muchos contribuyentes no han emitido todavía porque pues el 5 cayó el fin de semana viene ahorita el puente entonces mañana día 8 se van a dar cuenta de que no lo han emitido y eso eso puede causar sanciones ese es el problema entonces tengan mucho cuidado con esto todos los que cambiaron de régimen voy a insistir ya tengo un mes hablando de este tema hubo cambios de régimen el SAT los pudo haber cambiado en automático si tú estabas en el régimen de incorporación fiscal el famoso RIF y no le dijiste al SAT que te querías quedar en ese régimen te va a cambiar al nuevo régimen entonces ese nuevo régimen tiene otras obligaciones para cuestiones de IVAC para cuestiones de ISR es importante que aunque nos dijeron que no necesitabas un contador te acerques con un contador que revises tu régimen en cual quedaste si eres una persona moral y tienes ventas de menos de 35 millones de pesos también tienes que revisar si el SAT no te cambió de régimen ¿cuál es lo importante? bueno se acaba de terminar el mes de enero la semana pasada terminamos el mes de enero y luego bueno pues entonces hay que pagar el impuesto a enero pero ¿cómo lo vas a pagar? ¿con qué régimen lo vas a pagar? eso es lo primero que tienes que saber segundo si tú cambiaste de régimen y la autoridad te cambió de régimen ojo porque tus comprobantes fiscales los tienes que cambiar tienes que cancelar todos los comprobantes que hiciste en enero y cambiarlos al nuevo régimen entonces tienes que tener mucho cuidado con eso ¿sí? otra cosa muy importante ahorita están llegando requerimientos de las nóminas de las retenciones que hiciste y de los pagos de esas retenciones nosotros cuando hacemos una nómina le retenemos al empleado dinero le retenemos al empleado el impuesto sobre la renta pero también hay ocasiones sobre todo el año pasado porque este año prácticamente ya no sucede le damos al empleado un subsidio por parte del gobierno y ese subsidio lo tenemos nosotros que acreditar en nuestros impuestos es decir si yo tenía que pagar mil pesos pero a los empleados les di cien pues lo descuento y ya nada les pago novecientos bueno el SAT está siendo muy minucioso en la revisión de esos impuestos y esos subsidios tanto que se paguen los impuestos que le retuviste a los empleados en el mes en el que se los retuviste como que no acredites un subsidio mayor al que le diste a los empleados entonces ¿qué es lo que puede pasar con esto? que si tú no pagas esa retención cuando hagas la declaración anual las nóminas a las que corresponde esa retención no las vas a poder acreditar como un gasto a partir del año pasado ya cuando nosotros nos entramos a hacer una declaración anual y tenemos empleados la parte de las nóminas ya no sale cargadas como un gasto ya nos dice cuánto pagamos de nóminas y nos aparecen como un gasto sin embargo si el SAT detecta que tú no has pagado el impuesto que se retuvo en esas nóminas ¿qué va a suceder? pues que te quita las nóminas de ese que corresponde ese impuesto el problema es que hay un desfase los fines de mes ahorita tenemos varios casos que el SAT nos está requiriendo eso ¿qué significa? que a lo mejor yo una nómina la pagué el día 30 pero el recibo lo timbré el día lunes que fue ya 31 1 o 2 del siguiente mes y por error no me fijé y no le cambié la fecha entonces yo estoy timbrando la fecha con los primeros días del siguiente mes pero en realidad corresponden a un pago del mes pasado ¿qué sucede? que si yo acredito ese impuesto voy a poder tener una diferencia a favor en contra en cuanto al impuesto del empleado a lo mejor el SAT el siguiente mes el mes en que timbre ese recibo va a decir oye me debes más impuestos si no es que ese impuesto yo ya te lo pagué el mes anterior porque era una nómina del mes anterior y el SAT dice no es que tú la timbraste el primero de enero entonces de enero esa nómina entonces esa diferencia nos va a originar que el SAT no nos no nos considere el gasto de las nóminas como un gasto deducible pero peor aún aunque al final del año tú digas oye pero aquí te pagué de menos aquí te pagué 100 pesos menos pero el siguiente mes te pagué 100 pesos más que se compensan unos con otros tú dirías no te debo nada señor SAT pues el señor SAT va a decir no si me debes los 100 pesos que tienes que hacer pues págame los 100 pesos que me debes ese mes y el siguiente mes que los pagaste de más pídelos en devolución como un pago de lo indebido o sea ni siquiera me da chance de hacer una declaración en donde le diga los 100 pesos que te pagué en marzo y que eran de febrero pues compénsamelos aplícamelos en este mes no nos está dando oportunidad de eso el año pasado ya lo vimos en algunos casos en donde dijimos bueno pues voy a poner voy a hacer una declaración del mes que pagué de más indicando que me tocaba menos para que me salga un saldo a favor y luego ese saldo a favor lo utilizo en el mes que pagué de más pues ojo porque resulta que no lo puedo acreditar que el SAT me dice una cosa es la nómina de enero otra la de febrero y otra la de marzo así que si en un mes traes un saldo a favor pues pide ese saldo a favor pero a mí me pagas lo del mes pasado y entonces ahí tenemos dos problemas uno que me va a cobrar esa diferencia aunque la haya pagado el siguiente mes dos que cuando yo quiera hacer mis declaraciones anuales no voy a poder utilizar como gasto la nómina de ese mes entonces esto pareciera bien sencillo pero está creando muchos conflictos sobre todo en empresas que ellos hacen su nómina el SAT dice que puedes utilizar la página del SAT el aplicativo como ellos le llaman para timbrar tu nómina sobre todo si eres una empresa que tiene dos tres cinco empleados diez veinte poquitos entonces podríamos entrar a la página del SAT y yo hacerlo pero resulta que yo soy carpintero o soy mecánico o tengo una papelería o un pequeño negocio de que distribuyo algún producto y pues yo no sé de nómina ni de ICR antes de que sé que tengo que pagarla y ahora me estás pidiendo que yo me meta al SAT entonces hay muchos contribuyentes me ha tocado que tienen su contador y que malamente el contador le dice mira este es el cálculo de la nómina métete a la página donde se timbran contrata ese servicio y tú timbrala semanalmente por no agarrar la responsabilidad de hacerlo ¿verdad? o me ha tocado también contribuyentes que dicen sabes que yo no le quiero pagar al contador porque a mí me dijeron que no necesito un contador y yo lo voy a hacer entonces pues mucho ojo porque eso nos está causando muchos dolores de cabeza si eres persona moral pues tienes nada más este mes de febrero para corregir todo lo que tenga que ver con tu nómina para que el mes de marzo que se haga la la declaración anual pues ya está corregido eso y créanme que ahorita nosotros que tratamos de poner mucho atención mucho cuidado con los con los fechas en que se timbran no falta el mes en que se nos recorre una nómina en las en las contabilidades y ya nos desfase y nos mueve todo entonces pues mucho cuidado con esa situación porque las nóminas son algo muy delicado y pues acuerde también si eres persona física pues vas a tener que presentar tu declaración anual ¿cuándo? pues el mes de abril fíjense antes la ley decía o nos daba la oportunidad de declarar de presentar nuestra declaración de enero a abril si éramos personas físicas ahora la ley nos dice que debemos de presentar nuestra declaración en el mes de abril ¿qué implica eso? que el SAT abre su página para las declaraciones de las personas físicas hasta el mes de abril antes ahorita creo que todavía no está normalmente lo pone en febrero después de febrero que ya se hacen todos los ajustes de la nómina precisamente abre una aplicación que es una simulación de la declaración anual pero no es la presentación entonces esa simulación pues la utilizan mucho sobre todo los asalariados las personas que trabajan para una empresa pero si tú eres una persona que trabaja para una empresa o que tienes un negocio propio pues deberás de presentar tu declaración anual en el mes de abril entonces hay que prepararnos hay que hacer las correcciones porque precisamente el SAT dice si tú corriges una nómina esa corrección va a tener un impacto en la declaración de quien pagó la nómina cuando haga su declaración anual pero también va a tener un impacto en la declaración del empleado porque este empleado va a tener un cálculo anual diferente y puede tener un saldo a favor o puede tener un saldo a cargo en base a la corrección que tú hiciste de tu nómina entonces la nómina para nuestros empleados ya se ha convertido en un dolor de claveza tienen razón por dos puntos uno el SAT descubrió que su mayor fuente de ingresos no son todas las empresas que venden mucho sino son los asalariados ¿por qué? porque ellos son los contribuyentes más cautivos de todos es decir yo al que le pagan sobre una nómina yo le retengo un impuesto y el patrón me lo tiene que pagar a fuerzas entonces ya está poniendo mucha atención eso ya tiene algunos años hace 20 años que yo empecé en esto pues no era así el SAT ni se fijaba en las retenciones porque no tenía la capacidad vamos a un corte y esperemos que ahorita que regresemos hablemos de otros temas vamos a un corte gracias les comentaba quienes me están escuchando aquí en la en las redes sociales si efectivamente hace hace algunos años la la autoridad uno le ponía tanto a pagar de impuestos sobre la renta por nóminas o inclusive ponías X cantidad de subsidio y pues la autoridad no te lo revisaba no te lo validaba no tenía los sistemas las nóminas no se timbraban entonces no tenía la manera de auditarte una nómina porque era un trabajo imagínense prácticamente a mano o en hojas de Excel volver a calcular la nómina de toda una empresa para ver si estaba bien hecha entonces muchos hubo mucho abuso de contribuyentes que que acreditaban subsidios que no tenían o que disminuían el impuesto que tenían que pagar sobre la nómina y eso pues este el SAT vio que ahí se le estaba yendo mucho dinero había mucha fuga en cuanto a las nóminas por eso es que puso este énfasis obviamente también ahora que está haciendo eso el SAT pues detectamos que hay muchas devoluciones de impuestos a favor de los contribuyentes y eso es bueno si tú eres un contribuyente que tuvo gastos médicos durante el ejercicio que está pagando una casa o que tiene sus hijos hasta la en la escuela y puedes acreditar esos gastos pues vas a tener un saldo a favor gracias en cabina ya estamos al aire nuevamente para quienes nos están escuchando a través del 1300 AM estás escuchando solo negocios radio pero también lo estamos transmitiendo en las redes en la página en la página de Facebook de solo negocios radio en la página de Facebook de Conafi en la página de Facebook de Subrestaurante Ciudad Juárez en donde pues vamos a encontrar también más tips y más puedes dejar alguna pregunta que tengas de algún tema que quieras escuchar en los próximos días y demás pero bueno yo creo que ya le voy a parar a la parte de esta pesadilla que son los impuestos ¿no? esta pesadilla que es tener un negocio este y fíjense hay un empresario que ahorita es polémica de dueño de bancos de tiendas departamentales y no es Slim es el otro que precisamente estaba viendo un meme no un meme sino un video en estos días yo no soy fan de él a mí se me hace que es muy grosero que trata mal a sus empleados a sus clientes pero bueno está haciendo negocios inclusive con esta administración a pesar de que esta administración dice que debe muchos impuestos y decía de una manera medio brusca decía no todos no todos pueden ser empresarios no todos tienen la sangre para ser empresarios no todos tienen el carácter para ser empresarios no todos tienen las fuerzas para tener un negocio y lo decía hay quienes si tú pones un negocio si tú abres el día te decides a ser un empresario un emprendedor como le llaman ahora un comerciante como le llamábamos antes pues tienes que despertarte despertarte pensando en tu negocio durante el día estás viendo los problemas cómo vas a vender más cómo vas a pagar si cobraste si no cobraste hasta si no te están robando ¿verdad? te vas a tu casa pensando en tu negocio en la problemática en que si vas a pagar impuestos en que si no vas a pagar impuestos en que si ya le pagaste a tus proveedores hasta en que si pusiste la alarma del negocio sueñas con tu negocio y al día siguiente regresas y sigues esa es más o menos la vida de un empresario un empresario es un emprendedor es alguien que se apasiona por su negocio y su vida prácticamente su vida se convierte o se fusiona con su negocio y no todos tienen esa capacidad decía este señor si no tienes esa capacidad pues a lo mejor eres muy buen ejecutivo entonces labora como un ejecutivo porque no eres bueno para crear para manejar el estrés que es una empresa pero eres muy bueno para ejecutar algunas acciones y el ejecutivo que trabaja en una empresa desde el empleado demostrador hasta el gerente pues ejecuta instrucciones y el empresario es el que genera esas instrucciones que quiere que alguien ejecute yo una vez me tocó escuchar una plática que me dejó muy impactado la verdad no sabía que tenía esas habilidades de Alondra y La Parra donde compara lo que es una orquesta el director de una orquesta con el director de una empresa entonces dice muchas veces tú entras a ver el escritor el director de una empresa dices o lo ves al director pues él no está haciendo nada miren su escritorio está vacío todo lo delega todo lo hacen los demás empleados que padre pues yo quiero trabajar de director de empresa si nada más que el director de empresa todo el tiempo está en su mente tarareando la melodía que vamos a tocar es decir yo quiero que se haga esto de esta manera si pongo a este empleado a hacer esto si pongo esta promoción si le compro a este distribuidor a este mayorista si me voy a este mercado si dejo de vender este producto ya viene la competencia entonces en su mente como un director de orquesta pues está escuchando la música pero él no genera la música la genera su equipo de trabajo entonces a veces nosotros como directores de una empresa le pedimos a un empleado oye yo quiero que me hagas esto de esta manera y resulta que el empleado o no lo hace o lo hace como se le pega su gana entonces ¿qué va a pasar con la música que está sonando en la cabeza del director de la empresa? pues va a sonar desafinada o va a sonar totalmente diferente ¿verdad? entonces el director de empresas como el director de una orquesta pues primero decide qué sinfonía va a tocar ¿sabes qué? hay una infinidad de sinfonías bueno yo quiero tocar esta de Beethoven ¿por qué? pues porque me gusta ahora ¿cómo la quiero tocar? ¿qué ritmo? ¿qué instrumentos voy a meter? ¿cuántos músicos voy a meter en la orquesta? todo eso lo pasamos hacia nuestro negocio y es lo mismo empiezo a seleccionar el personal el director de orquesta en su orquesta selecciona a sus músicos y ve las capacidades que tiene cada uno de sus músicos ¿sí? y en la empresa el director de la empresa hace lo mismo selecciona a su personal y empieza a ver la capacidad que tiene cada uno de nuestros empleados dices híjole esto es muy bueno para tocar el violín y esto es muy bueno para tocar la tromba o no sé ¿verdad? o sea cada uno tiene su habilidad y es posible que a lo mejor llega un músico diciendo yo soy un excelente pianista y resulta que no que ese se va al violín o al requinto o a otro instrumento en donde el director le vio que tenía una mejor habilidad ¿sí? o a lo mejor si eres muy bueno pero el director te está escuchando y te va dando consejos de cómo mejorar además el director te va diciendo espérate vas rápido detente te vas sincronizando con los demás músicos que hay en una en una orquesta de esa manera funcionan las empresas también por eso es que cuando nosotros somos el director de una empresa y nosotros le decimos a un empleado quiero que esto lo hagas de esta manera pues nuestro empleado lo debe de hacer de esta manera quiero que tú hagas este otro reporte quiero que tú atendas a este cliente así quiero que tú vayas y des este servicio o quiero que tú lo pongas con este color las letras o que pongas esta promoción entonces el director de la orquesta el emprendedor el empresario tiene que estar viendo todas esas cosas al mismo tiempo ¿sí? y eso así como hay pocos directores de orquesta excepcionales pues también hay pocos administradores excepcionales ¿sí? pero en cambio hay muchos músicos y puede haber muy buenos músicos ¿sí? muy buenos músicos y ahí es donde coincido con esta persona ese músico es ese ejecutivo es ese empleado que ejecuta y sabe ejecutar las órdenes que le da su director ¿sí? y va a recibir su sueldo semanalmente quincenalmente muy bien y a lo mejor va a recibir comisiones o va a recibir bonos pero él se despreocupa que si la empresa pagó impuestos que si la empresa no pagó impuestos que si le debe a los proveedores que si debe la renta que si dejaron la calefacción prendida y tengo que se me va disparar el recibo del gas o sea todo eso me vale gorro porque yo yo nada más ejecuto estas instrucciones entonces quienes deciden entrar al mercado de las empresas piénsenlo ¿qué eres? ¿eres director de orquesta o eres músico? ¿sí? si eres músico enfócate a tocar la mejor música enfócate a hacer el mejor ejecutivo enfócate a seguir las instrucciones que te está diciendo tu director y si te quieres dirigir la orquesta pues prepárate porque vas a tener que saber cómo funcionan cómo tocan todos los instrumentos por lo general los directores de orquesta saben tocar casi todos los instrumentos y es que no todos ¿verdad? saben escuchar la música saben escuchar si un instrumento está desafinado tienen ese oído para estar viendo entonces así es como funcionan las empresas es esa mezcla a mí me gustó mucha esa analogía que hizo Alondra de la Parra entre dirigir una orquesta y dirigir una empresa las capacidades que tenemos tenemos que tener entonces pues mucho ojo con esto ¿verdad? me desvío un poquito del tema pero bueno ya lo voy a aprovechar ahorita que casi casi se nos va este segmento porque yo les quería hablar de las herramientas que tiene ese director de orquesta ¿sí? y el director de la empresa vamos a llamarle así el director de la empresa o de la orquesta tiene herramientas una de sus herramientas para tocar la sinfonía que es una empresa funcional y rentable y con muchas utilidades pues son sus empleados obviamente pero pues esa es la herramienta más difícil porque pues pregúntele a la gente que se dedica a los recursos humanos ¿no? pero viene otra herramienta que muchos directores de orquesta están dejando a un lado que es la tecnología nosotros como empresarios tenemos que aprovechar y utilizar la tecnología como una herramienta para que nuestras sinfonías nuestros conciertos a lo mejor si sigo en este comparativo el estado de resultados de uno muestre una utilidad en la empresa ese sería mi concierto ¿no? para que mis mis conciertos estén bien pues tengo que utilizar la tecnología como un medio como una herramienta para poder ser rentable como empresa para que la música suene bonito y a lo mejor el empresario pues la música es la de la caja registradora ¿verdad? donde van cayendo ventas y se convierten en utilidad entonces tenemos que saber utilizar la tecnología ¿sí? y hay muchas cosas en la tecnología que no utilizamos como es a veces ni siquiera ni siquiera este queremos comprar una licencia de un software ¿sí? es más a veces ni siquiera le damos las herramientas a nuestros empleados para que puedan trabajar y a veces se nos va y a veces por cuestiones de recursos por cuestiones de tiempo por cuestiones de que pensamos que van a hacer mal uso de la tecnología no le damos una buena computadora a nuestros empleados o a veces no nos damos cuenta y nuestros empleados no nos dicen que su computadora ya no sirve pero resulta que mi empleado es el que cotiza y el que tiene que estar mandando los correos electrónicos de las ventas de las cotizaciones y de las facturas y de la cobranza pero su computadora no sirve y tarda 20 minutos en arrancar y tarda este minutos cada que le das a la tecla en lo que cambia de renglón etcétera pero no nos damos cuenta entonces ¿quién eres tú? ¿qué tipo de director de orquesta eres? ¿el que le da las herramientas y los instrumentos adecuados para que trabajen? ¿o el que quiere ahorrarse unos pesos en tecnología en su empresa pensando que eso le va a dar rentabilidad a la empresa porque no está gastando sin embargo les está atrofiando o estorbando en la labor del día a día que hacen nuestros empleados entonces llénanos en este sentido algo que yo siempre he peleado o le he dicho a mis clientes tengo yo muchos clientes que son despachos contables ¿por qué tengo clientes de despachos contables? pues porque vendemos sistemas de contabilidad de nómina de facturación entonces muchos de nuestros clientes son despachos contables y por lo general a veces en los despachos contables caen en ese error evito gastar para tener mayor utilidad y a veces me voy y pienso en esa empresa pobre empresario rico despacho pobre contador rico diría yo y sin ofender a mis amigos los contadores pero a veces dicen no pues es que me puedo aguantar con esa computadora todavía sirve o sencillamente no entiendo de ingeniería y digo pues si la compré apenas hace 10 años bueno o hace 3 años o hace 4 años o inclusive 2 años ¿no? porque ya no le sirve bueno porque los programas que utilizan en el equipo de cómputo van cambiando y cada que cambian los programas y van mejorando requieren diferentes tipos de equipo equipo más rápido ahora con el SAT pues requerimos computadoras que estén funcionando que no tengan virus etcétera etcétera entonces eso hace que los empresarios necesiten utilizar la tecnología como una herramienta a su favor y yo a mis amigos los contadores les decía pongan un servidor en sus empresas hoy es que el servidor yo creo que el servidor lo más barato que nos va a costar unos 20 25 mil pesos que si somos fríos pues estamos hablando de mil a mil 500 dólares hace 5 años 10 años eso costaba una computadora es más todavía eso cuesta una computadora una computadora buena me cuesta más de 20 mil pesos 30 mil pesos una computadora buena entonces un servidor básico para una pequeña empresa pues es lo que cuesta alrededor de 30 mil pesos que son como mil 500 dólares y que va a ser la diferencia entre ese servidor en tu empresa pues ese servidor va a ser que si seguimos el mismo ejemplo que tenía ahorita de la orquesta pues va a ser que la música fluya en la empresa la información fluya en la empresa la información entre quien hace las cotizaciones quien hace las facturas quien cobra quien paga quien recibe la mercancía de inventarios fluya entre todos rápidamente y no se atore porque una computadora se descompuso porque una computadora tuvo un virus porque una computadora está más lenta que las demás entonces un servidor en la empresa nos va a ayudar a eso a que la computadora fluya ahora dice no, no es que un servidor es para una empresa que tiene 100 empleados y que tiene sucursales y que tiene un montón de computadoras ¿no? una empresa en donde se comparte información entre más de dos usuarios requiere un servidor ¿qué es lo que hacen muchos contadores o muchas empresas? pues que agarran la computadora de uno de esos usuarios y la convierten en un servidor y el servidor ¿qué es? es el que recopila la información y el que devuelve la información ya sea como almacenamiento o como un proceso y te devuelve un resultado por ejemplo en el cálculo de la nómina pues voy al servidor y hago el cálculo y te regreso la información eso es lo que hace un servidor pero vamos a un corte y les voy a dar unos tips regresando de cómo debemos manejar nuestro servidor en la empresa adelante el corte gracias entonces efectivamente me ha tocado ver ahorita que no me están escuchando en el radio los contadores no les digan normalmente batallo mucho para que los contadores inviertan en un servidor normalmente no quieren invertir en servidor porque se les hace un gasto innecesario sin embargo pues los los despachos contables aunque tengas dos empleados seas tu contador y uno o dos auxiliares son los que más necesitan de contar con un servidor primero para guardar bien la información ¿verdad? este para que todos tengan acceso al mismo tiempo a la información entonces debemos de cuidar los centavos y descuidar los pesos ¿qué es lo que hacemos? ojo con eso ¿verdad? no tengamos ese ese miedo a invertir en nuestra empresa ¿sí? no tengamos ese miedo a invertir en lo que nos va a dar los va a generar hay empresas que lo más importante en la empresa es la información ¿cómo fluye la información dentro de la empresa? por lo tanto necesitamos que la información fluya a través de un servidor ¿sí? un servidor de información una computadora que está hecha diseñada para ser un servidor no una computadora que está diseñada para usarla como un estación de trabajo y que la tenemos trabajando a marchas forzadas como si fuera un servidor dándonos o proporcionando todos conectados a esa computadora que a veces tiene cuatro megas de memoria y imagínense dicen por ahí que deberíamos dejar por lo menos un mega o más para cada persona que se va a conectar a nosotros ¿verdad? entonces ¿qué es lo que sucede? que las empresas pensamos que porque somos una empresa chiquita no deberíamos de invertir en tecnología pero no no es así ya estamos al aire gracias en cabina mi nombre es Guillermo Soria estamos en solo negocios radio y ahorita estoy tratando un tema pues diferente a los que suelo tratar dentro del área fiscal ahorita me metí me quise meter a la tecnología en el segmento anterior les comparé como como es muy similar o la similitud que existe entre una empresa y una orquesta ¿sí? como las dos para generar música pues necesitan alguien que dirija y alguien que ejecute ¿sí? el director de la orquesta el gerente de la empresa y los músicos o los ejecutivos los empleados que laboran en una empresa todos juntos hacemos música no me puede negar un empresario que el que el el ruido de la caja registradora no es música aunque ya no se oiga porque ya nada más son transferencias pero que que mejor música o que mejor partitura que ver un estado financiero con números negros que ver utilidades bueno pues hacemos música pero para hacer música también se necesitan instrumentos no solo músicos y esos instrumentos son el el equipo tecnológico que requiere nuestra empresa así como hay un Estradivarios que es un violín que cuesta millones de dólares o de euros pues también hay equipos de cómputo que cuestan miles de dólares obviamente vamos a comprar el equipo de cómputo la tecnología más adecuada costo-beneficio con nuestro negocio ¿sí? tampoco voy a empezar un pequeño negocio con un Estradivarios pero sí voy a empezar con lo mejor que yo puedo comprar para que mi plan de negocio sea rentable y dentro de eso entonces tenemos que pensar en que tenemos que tener con un servidor ahora le estoy insistiendo que es un servidor el servidor es el que va a hacer que la información fluya a través de la empresa porque todos van a ir a consultar y van a ir a guardar la información ahí inclusive van a hacer operaciones como una nómina diseños etcétera en ese servidor por lo tanto la capacidad y el tipo de servidor pues tiene mucho que ver con cuántos usuarios tiene con qué tipo de información vas a manejar con las bases de datos que necesitas mantener actualizadas en tu empresa entonces un servidor mucha gente dice pues es una computadora muy cara ¿no? para empezar no es una computadora normal una computadora normal como la conocemos una estación de trabajo tiene inclusive un sistema operativo que es el que hace que funcione el Windows famoso para estación de trabajo pero el servidor tiene un sistema operativo diferente tiene un sistema que para empezar se llama Windows Server por ejemplo y ese ese sistema operativo está diseñado y ese equipo esos fierros ese hardware están diseñados para estar prendidos día y noche ¿cuál es el problema de que tengamos un equipo físico en nuestras instalaciones? si nosotros tenemos un servidor físicamente en nuestras instalaciones estamos sujetos a que tiene que estar prendido día y noche por lo tanto le tenemos que estar dando buen mantenimiento tenemos que invertir en una pila tenemos que cuidar que esté en un lugar donde no tengan mucho calor donde no esté expuesto al polvo donde tenga una ventilación adecuada cuidar la cuestión de los virus que le pueden afectar del secuestro de la información tenemos que estar respaldando ese servidor entonces prácticamente pensamos híjole pues sí necesito un servidor para mi empresa aunque sea una sucursal una pequeña tienda que tiene dos cajas registradoras y que se conectan este o una oficina donde tengo dos asistentes un despacho contable un despacho de diseño no sé pues sí tengo que pensar en ese servidor pero también tengo que pensar en toda la infraestructura que necesito para que ese servidor esté funcionando entonces pequeño servidor básico de 30 mil pesos que yo les decía hace rato pues acondiciona un cuarto paga la licencia del servidor actualiza la licencia del servidor mantén un antivirus actualizado este compra o busca cómo vas a hacer los respaldos de la información pues se nos eleva los costos pero más que elevarse los costos también tiene mucho que ver el hecho de quién va a estar a cargo de ese servidor entonces yo lo que les quería platicar en este programa es que tiene algunos años pero ahora con la cuestión de la pandemia esto ha sido un boom y un boom no porque esté de moda sino por los beneficios que tiene y es algo que se llama cloud service cloud service son servicios en la nube entonces las grandes empresas lo que están haciendo es que ya no tienen servidores físicos en sus oficinas en sus instalaciones en las tiendas en las sucursales ya no tienen un servidor ahí ahora ¿qué tienen? contratan un servidor en la nube ahora el hecho de que esté ese servidor en la nube pues no significa que vamos a conectarnos por wifi a una nube significa que hay empresas muy grandes como Microsoft IBM Amazon muchas de esas marcas que conocemos desde hace tiempo que tienen servidores físicos redundantes en varios lugares del mundo guardados escondidos protegidos así como las películas que prenden la luz y pa 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 se van prendiendo pasillos y pasillos de servidores bueno pues esos existen y lo que hacen es que nos rentan esos servidores a nosotros y esos servidores son redundantes ¿qué significa un servicio que tenga redundancia? es decir mi información está guardada en este servidor pero al mismo tiempo se copia a este que está en otro país o en otra ciudad geográficamente y al mismo tiempo se copia en otro entonces si por alguna razón se va la luz en este se descompone lo que sea automáticamente entra el servidor que está en otra ubicación física y si no entra el otro en lo que echan a volar este entonces eso hace que muy rara vez no quiere decir que no porque lo últimamente ha pasado porque se sobrecargan por cuestiones de electricidad de muchas cosas se caen esos servidores la ventaja de que se caiga si se cae ese servidor y no el mío pues que la el tiempo en que se recupera ese servidor es muy rápido otra de las ventajas es que muy difícilmente se va a perder información de esos servidores porque aparte esas empresas hacen respaldos físicos es decir todos los días van copiando esa información y la van guardando fuera del servidor físicamente para que en dado caso poder subir esa información entonces ¿a qué voy con todo esto? ahora este pequeño despacho esta pequeña empresa esta pequeña orquesta que necesita buenos instrumentos pues ya no tiene que ir a comprar un extradivarios ahora lo puede rentar así de sencillo yo puedo rentar y digo sabes que este mes yo necesito un servidor en la nube para tan de tal capacidad y a lo mejor el mes que entra ya lo necesito de otra capacidad y en lugar de que este lo tenga que vender y deshacerme de él para comprar uno nuevo pues nada más aumento la capacidad de mis servicios en la nube pero también los puedo disminuir sabes que yo quiero ahora 10 empleados pero ahora quiero 15 empleados o 12 empleados porque es temporada alta y después los vuelvo a bajar a 10 cosas así entonces yo los invito a que busques los beneficios de un servidor en la nube porque ese servidor es el que va a almacenar y va a manejar y va a procesar tu información ¿cómo nos conectamos? ahora una de las preguntas que me hacen es ¿cómo me conecto a un servidor en la nube? bueno pues a través de internet es decir tú vas a llegar vas a meterte a un navegador ¿sí? y a través de ese navegador vas a darle click o vas a poner una dirección de internet que es la como quien dice la puerta de entrada a tu información a tu servidor personal y cuando lo abras imagínate que se te va a abrir tu escritorio de tu computadora con tu información tus logotipos tus fotos así como tú tienes tu computadora y entonces ¿qué va a suceder? que yo ya no tengo que gastar físicamente sino nada más pago una renta por un servicio mucho mejor de mayor capacidad a la que todos mis empleados van a tener acceso pero otro beneficio de tener un servidor en la nube es que ni siquiera tenemos que estar en la oficina todos porque cuando yo estoy trabajando con un sistema que por ejemplo tenemos una red para hacer la contabilidad entre todos pues resulta que todos tenemos que estar juntos porque nos conectamos a la misma computadora todos o al mismo servidor que tenemos pero cuando ese sistema de contabilidad lo pongo en la nube y ahorita estoy hablando de un sistema de contabilidad pero puede ser un sistema de facturación un sistema de cotización un sistema de ventas yo lo pongo en la nube entonces mis empleados si hay semáforo naranja o semáforo rojo se pueden ir a su casa a trabajar es más se pueden ir a la sierra se pueden ir a la rueda se pueden ir a donde quieran a trabajar se conectan a través de internet al servidor y para todos los efectos es como si estuvieran sentados aquí enseguida de mí en su computadora trabajando van a poder hacer sus cotizaciones van a poder hacer su facturación revisar la cobranza hacer la contabilidad mandar algún diseño guardar algún diseño entonces yo te invito si eres un empresario a que veas la posibilidad de contar con un servidor para guardar tu información para respaldar tu información para trabajar tus sistemas de facturación de manera en la nube pues no física en tus computadoras si ustedes supieran cuántos clientes literal han llorado aquí con nosotros para que recuperemos información después de que o sea la secuestraron o de que un virus les dañó o que se cayó el CPU se golpeó y se dañó el disco duro y ya no se pudo recuperar o que les robaron su computadora o que hubo una inundación y se les mojó la computadora y se dañó todo eso todo eso se va a evitar si tu información está guardada en la nube ¿por qué? pues porque va a estar en los mejores servidores del mundo va a estar protegida vas a tener acceso como dicen 7x24 salvo algunos minutos quizás ni al año a veces pueden pasar meses años y no se desconecte en ningún momento entonces vas a poder tener acceso pagando rentas mínimas aparte que pues va a ser este dependiendo de tus necesidades incrementas o decrementas esos servicios entonces si optaste resumiendo porque ya mero nos vamos si optaste por jugarle al emprendedor al director de orquesta pues prepárate con las herramientas adecuadas prepárate tanto con el personal los ejecutivos adecuados que interpreten lo que tú quieres como tú lo quieres pero también prepárate con los instrumentos adecuados entonces busca las herramientas los servidores los software más adecuados para que obtengas lo que tú necesitas costo beneficio es decir invierte para que obtengas un beneficio pero ese beneficio sea mayor que tu inversión pero también no dejes de invertir porque a veces el no dejar de invertir puede ocasionarte pérdidas mucho mayores a los beneficios que has tenido una computadora descompuesta puede convertirse en una quiebra total de un de un negocio en perder un proyecto en perder un contrato entonces cuida mucho eso en tu negocio para que la música suene y suene bien todos los días para que la música suene para todos para que la partitura la puedan leer todos tus tus músicos y puedas hacer un buen negocio y pues sí si decidiste jugarle al emprendedor recuerda que te vas a levantar vas a comer desayunar cenar todo pensando en tu negocio y te vas a ir a la cama pensando en tu negocio mi nombre es Guillermo Soria nos vemos la próxima semana recuerda esto no es personal son solo negocios pero aquí estoy yo para ayudarte gracias y nos estamos viendo agradecemos su atención nos llamamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonego.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx robas solonegocios y recuerde no es nada person solo negocios no es nada Gracias.